El anuncio de la conversión del histórico Palacio Municipal de Miraflores en Palacio de Bellas Artes ha merecido elogiosos comentarios. El Ministro de Cultura, Alejandro Neira, saludó esta iniciativa municipal e indicó que será un gran regalo cultural al Bicentenario de la Independencia Nacional. El alcalde Lucho Molina, que es un gran promotor de la cultura en este distrito, que es uno de los que más cultura le brinda a nuestro país y que ahora además tiene el proyecto del Palacio de las Bellas Artes, que es realmente un gran regalo para el Bicentenario. Por su parte, el alcalde Lucho Molina agradeció sus expresiones y ratificó que el Palacio Municipal se transformará en el más importante espacio de exposición de arte del país. Con más de mil metros de áreas de exposición, el Palacio de Bellas Artes se inaugurará con una gran muestra titulada 200 años, 200 artistas. Representantes de diversas disciplinas artísticas expresaron su satisfacción por esta iniciativa. Porque arte es vida, que inspira con todos los artistas del mundo de este país maravilloso. Bueno, es un proyecto fabuloso. Creo que va a ser la sala más importante en términos de espacio arquitectónico, ¿no? Me parece genial, ¿no? Creo que ahora estos espacios tan antiguos de nuestra ciudad, que se están utilizando de una manera nueva, atrayendo a gente nueva, pero a la vez honrando, digamos, el espíritu en el que fueron construidos y diseñados, ¿no? Me parece excelente. Y que esto se contagie con las demás municipalidades, ¿no? Y que llenen de arte todo. A mí me parece genial, me parece fabuloso. Cuando lo leí dije, bueno, esto es fantástico. Realmente porque es un monumento este, y que esté tan bien ubicado, y que sea un lugar de exposición sería realmente a uno. Representantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país también resaltaron la propuesta. Todo lo que sea promoción de las bellas artes, ofrecer a los vecinos, ¿no? A los ciudadanos que viven aquí en Miraflores, un espacio cultural es fundamental. This is a wonderful building, historic building. It could be easily a kind of museum and cultural center. Muy oportuna y extraordinaria. Eso da cuenta de una racionalidad y de un sentido de oportunidad y de lo que necesita la gente. Me parece fabuloso ofrecer esas facilidades para que países como los centroamericanos podamos en algún momento también reflejar este tipo de obras. Excelente. Y me parece que es una muestra de una municipalidad y un gobierno municipal que prioriza la cultura. Contribuye muchísimo con, aparte de la cultura, con la historia de lo que va a ser el crecimiento de la ciudad. Es una buena idea, creo. No sé exactamente qué la gente piensa, pero es una buena idea. El Palacio Municipal de Miraflores es un edificio de estilo neocolonial diseñado por el arquitecto Luis Miroquesada Garland. Como vemos en estas imágenes de archivo, fue inaugurado por el entonces presidente de la República, Manuel Prado Ugarteche, el 28 de julio de 1944, durante las celebraciones por fiestas patrias. El nuevo Palacio de Bellas Artes de Miraflores se convertirá en el principal atractivo turístico y cultural del Perú. Miraflores es cultura. El Palacio de Bellas Artes de Miraflores